¡Suscríbete al canal! A veces suelo volar a ras de suelo sin más Luego despierto y sigo aquí en el mismo lugar Y para no acabar por reventar vivo intentando recordar algún concepto por el que luchar Por mis duelos, por mis juegos mentales, por mantener mi fuego El queroseno que nos dio otro nuevo vuelo Menos hielo, menos celos, menos hielo Más primeros, menos ceros, fieros, más enteros, más conócelos El sol se rompe por la línea del horizonte Camino al norte, con dos balas para Caronte Y si el destino no responde, quizá no importe Me hará otro corte a la suerte, pendiendo de un hilo, buscando algún fino que usar de soporte Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar Aplata y plomo, se apaga el dolor no sé cómo Contra la vía láctea, estrello, mi nostromo De nuevo otro comienzo que retomo Entre asteroides, exhalo, gas, respiro, zono Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar Sígueme si puedes volar